Las condiciones que presentan las calles en el sector Los Rielitos de esta ciudad de San Francisco de Macorís tienen preocupado a los residentes quienes hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema. Bueno, la situación de esta calle, Ale dijo que esto no estaba en proyecto, que estaba posiblemente para cuando pase el año. Pero nos dicen, aquí hay polvo de maldad y cuando es agua, es agua cuando está polvo. Murieron, murieron los que estamos, los que está polvo, porque aquí dicen que van a hacer y nunca hacen nada. El tiempo que tengo yo aquí viviendo yo no he visto que hayan hecho nada aquí. Estoy tiempo peor, cuando llueve nos estamos ahogando, porque es un brazo en mayo. ¿Qué ustedes solicitan las autoridades? Bueno, que hagan algo por uno, porque no van a dejar morir aquí así seco. El polvo nos va a matar, cuando no es el polvo es el agua. Está perdido, esto no sirve, creo que hay muchos malos, malos efectos. Ofreciéndose a uno, vea cómo uno está muriéndose, porque si usted entra hoy, la brisa le anduvo, ya estamos todos y todos listos. Es todo, nada más no es uno. ¿Qué ustedes solicitan las autoridades de esta situación? Uno se cansó, lo que hicimos es que nos sentamos, lo que Dios quiso. Yo misma me he morido, ¿ves? Porque es que lo más grande en la vida es eso, porque le prendan a uno así. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.